Estación 55, el primer food call urbano de Tijuana, con una increíble respuesta, variedad de sabores que atratan todos tus sentidos. Hagamos un breve recorrido, abordemos el camión. XL Burger, su destino, las famosas hamburguesas, grandes en tamaño y más grandes en sabor, 100% carne de res. XL Burger, en Estación 55, Urban, cocina mexiterránea, una oferta gastronómica de primer nivel en Estación 55, con una experiencia culinaria internacional de ofertas, sabores y aromas que seducen a cualquier paladar. La carreta Taco Shop en Estación 55, aquí encontrarás la frescura de nuestros mares en manos creativas, con el arte de crear recetas originales irresistibles. No es lo mismo verlas que probarlas. La parrilla tapatía, si el antojo es de un buen corte, blandito o jugoso, la parrilla tapatía, o si prefieres una deliciosa papa rellena, o bien los solicitados pepitos estilo Guadalajara. Estación 55. Estación 55.